Hoy les presentaré tres casos de humanoides voladores que realmente son todo un enigma, así que, atentos. Primer caso. Misteriosa mujer vestida de blanco fue vista volando sobre la ciudad de Voltaña, España, unas cinco veces en junio de 1905. Fue descrita como un ángel sin alas y fue vista por unas 240 personas. En tres de sus visitas voló contra el viento. Los lugareños creían que era una señal de alguna calamidad inminente y lo consideraban desde un punto de vista religioso. Un atestigo dijo que escuchó una canción de ángel proveniente de la figura mientras volaba sobre su cabeza. Dos ingleses que lo vieron, Ben Caniz y Ralph Payison. Confirmó que la entidad parecía una mujer. Se mostraron escépticos sobre su autenticidad y pasaron tres días buscando en la zona donde creían que había aterrizado, pero no encontraron nada. Otro hombre inglés, pensó que alguna persona o grupo estaba jugando con las supersticiones de los habitantes, pero no sabía cómo o por qué lo estaban haciendo. Para aumentar el misterio, todos los avistamientos fueron a la luz del día. Segundo caso. Entre 2012 y 2013, en Los Ángeles, California, a las 4, AM, un hombre vio algo que estaba flotando en el aire alrededor de algunos árboles cerca de una iglesia. Una misteriosa figura alta envuelta en una capa, flotando en lo que parecía un paraguas. El testigo nunca olvidó aquel día. Último caso. En 1976 en la isla de Rhodes, Grecia, un astrónomo llamado Manolis, estaba observando el cielo nocturno con su telescopio cuando vio una figura voladora frente a la luna a unas decenas de kilómetros. Quedó muy sorprendido, la criatura se movía muy lentamente. Debía ser tan alto como un humano, con las piernas unidas y las alas abiertas e inmóviles. Su color era tostado claro y el testigo tuvo la impresión de que la entidad era semitransparente y también tuvo la impresión de que la criatura voladora lo estaba mirando. Un amigo le dijo al testigo que tuvo una experiencia similar con una criatura voladora, nuevamente en Rhodes.